hola a todos bueno aquí vengo con otro vídeo de cacería esta vez estamos acá en la unión de codigua unos amigos lo invitaron a conejial de verdad harta gente harto perro ya hace rato que yo no salía por el tema de las enfermedades coronavirus acá en santiago lluvia en santiago toque de queda están cerrando las comunas está medio complicado el tema de salir a cazar tanto de día como de noche así que bueno esta vez me traslado acá a codigua a codigua y a entrenarme un rato con los perros ando con mi perra chica pelusa con la pelusa el niño los trajes y la niña niña y a ver qué pasa y nada lo invitaron aquí vamos a ver si lo entretenimos un rato ya estamos conejeando ya ya tienen la grita así que veremos qué pasa se promete ahora y si no sale nada darle un rato entretenerse así que nos estamos viendo voy a ver los vídeos como quedan mira atrás salió salió por allá salió por allá salió por allá mira ya va al atrando el perro mira pero ya va otro más y anda otro para adelante cuidado Rafa, va por el remedio para arriba chica 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 mira conchetomal, allá muro cabro ¡tenimos una conchetomal! se lascaron dos y anda otro ahí güen donde está la boxe de allí donde está la boxe de allí que perito aquí ¡Amaro! ahí donde está la boxe de aquí se metió otro güen cabro ¡Amaro! ¡Señor! ¡Amaro! ¡Señor! ¡Este cara a uno! ¡Aину! ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muérselo para acá, compañeros! ¡Muérselo! 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 ¡Está bonito esto! ¡Muérselo! ¡Muérselo! ¡Curaba! ¡Muérselo! 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 ¡Cuándo! ¡Va! 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 Chiquitita Ya chica Ya hija Ya pues hija Ya pues hija La perra está coronando La anciana la cagó la perra culiao Le faltaba agüita nomás Tenía sed Bueno muchachos ya voy de regreso a mi casa La pase super bien Con los conejitos Estuvo re bueno Hace rato que no salía De hecho a los conejos con perro Hace rato que no salía Y lo encontré super bueno Después de tanto tiempo sin salir Y espero volver a repetirlo Y le doy la gracia Le doy gracias a los amigos de Melipilla De Codegua Muchas gracias por la invitación Que hicieron a Amigo Manuel A Manuel Rojas Que le mando un saludo Y nada Y nada Duro duro los conejos de cerro Duro Como ellos son Para correr Así que cerro arriba Cerro abajo La embarraron Bueno los conejitos Así que ahora voy manejando Y nada Dejarle un saludo A los amigos de Yapel A los que me acuerdo Bueno A Club de casi Yapel Creo que Que siempre me dice Que mandame saludos Y Me dijo Él me dijo El amigo me dijo Que también le mandaba saludos A una persona que tenía los ojos grandes Ojugo creo que le decía Sí Un saludo Para el amigo Ojugo Para Cristóbal ¿Cómo se llama El Sobino de la Paula? Para el Bastián También un saludo Que también me dijo Que lo saludara A A los amigos de allá De los Valles del Elfky A los Amigos de Talagante Igual A los de Gwyn Al César Amigo César Ahí está Ahí me acuerdo el nombre El amigo Jugo Ahí el Don César Lo estaba molestando Y Dijo que tenía el ojo Más grande Que un guarizapo Reventado por el camión De la basura Y ¿A quién más? Diego Matías Norambuena Al amigo Diego Matías Norambuena Antonio Castillo También un saludo Don Alberto Godoy Vamos a parar mejor Porque voy manejando Salud a Casa Cristito Chile Y eso Para otra Los amigos Deberían dejar De decir De donde De Y si quieren Mandarle salud A alguna persona En especial Yo se lo hago Y nos estamos viendo En el próximo video Ojalá que les haya gustado Y no se olviden De dejar su me gusta Su comentario Si quieren Y nada Nos estamos viendo En la próxima Que estén todos bien Y cuídense Del tema Del virus Las personas Que tengan que hacer Cuarentena Háganla Y los toques Quedan chiquillos Respetenlos Esto está Esto está complicado Y encuentro que Por mi parte Que va para largo Así que Cuidémoslos todos Yo me escapé Tempranito en la mañana No Ya no El toque Quedan hasta las 5 De la mañana Así que me escapé Tempranito Y nada Dejarles un saludo A todos Y que todos estén bien Y se cuiden Así que eso Un saludo A todas las personas Que tengan algún problema Y nos estamos viendo En la próxima ocasión Y creo Que ya la semana Va a ser videos De cacería tórtola Que ya está por empezar La temporada Así que falta poquito Y nos estamos viendo Cuídense Un abrazo a todos Y a la próxima será ¡Gracias!